A la one, a la two, a la one, two, three Sí, sí Vamos todos a bailar con el rock de la pájara Peggy Pájara Peggy quiere bailar Con César Costa no quiere más Andaba rolando por la carabina Una polla gigante y amarilla Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí Ay no que no, no que no, no que no, no que no Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí La pájara Peggy baila rock and roll Torta, jamón y chorizo, torta, jamón y chorizo No hay peor cosa que estabilizo La pájara Peggy baila rock and roll Ponen simpatías y Manolo Muñoz A Chávez lo pervirtió Y también cantó con Eugenia León Ay sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí Ay no que no, no que no, no que no, no que no, no que no Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí La pájara Peggy baila rock and roll ¡Wow! Ok, ok chicos, ya es el último verso Y esto lo canta Jenny Bombo La pájara Peggy ya se aburrió Está muy triste y ya no quiere rockear Nadie canta su canción Ella solo quiere chupar y rolar Sus manigas bailando por ahí Solo cangando y bailando sí que sí La carabina de afroso era gogó La pájara Peggy ya se fue a rolar Y es de su rap, 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 rap Y no me digas que no podemos Siempre me dices que no sabemos ¡Vamos!